Sol que me iluminas mi dolor al despertar Te vas, vas acurrucándote en la noche hasta el final Del mar, mar que se resbala suavemente por mi piel Así, desnudame Agua pa' los pesares, viento pa' la maldad Que se lleven los mares mi soledad Tierra pa' la mentira, juego pa' la traición Pa' que se quede limpio mi corazón Sol que me recorre toda la circulación Con paz Paz Que se me pierde entre las notas de mi sol Sin más Más que mi deseo de abrazarte y conseguir Sentir 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 El amor Agua pa' los pesares Viento pa' la maldad Que se lleven los mares mi soledad Tierra pa' la mentira, juego pa' la traición Pa' que se quede limpio mi corazón Mi corazón Agua pa' los pesares, viento pa' la maldad Agua pa' los pesares, viento pa' la maldad Que se lleven los mares mi soledad Tierra pa' la mentira, juego pa' la traición Pa' que se quede limpio mi corazón Mi corazón